¡Si vienes a mi casa, trae papel! ¿Qué estás haciendo aquí? Nadie me dio a elegir si quería venir a la Tierra. Y a ti no te dieron a elegir si querías estar conmigo. Encontraré a otra familia con quien vivir. ¿Star? ¡Star Butterfly! ¡Al fin me he dado contigo! ¡Ludo! ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Te gustaría saberlo? Sí, por eso te pregunté. ¡Bueno, Zapotoro! ¡Oye! ¡No tengo por qué darte explicaciones! ¡A ella! ¿Quieres continuar, Ludo? ¡No! ¡Te atraparé! ¡Star Butterfly! ¡Eso fue increíble! ¡Soy increíble! ¡Eres increíble! ¡Sí! ¡Creo que sí! Bien. Será mejor que vaya a empacar. ¡Espera! No quiero que te vayas. Puedes quedarte con nosotros. ¿En serio? ¡Abrazo! ¡No! ¡Gracias! ¡No!